Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasará la historia por diferentes logros o desaciertos durante su mandato, eso dependiendo de la perspectiva desde la que se mire, como sucede en todos los casos. Pero sin lugar a dudas será recordado por ser el único mandatario hasta ahora en ese país norteamericano que es acusado en dos ocasiones por la Cámara de Representantes para ser sometido a un juicio político. No es el único presidente en la historia de ese país en llegar a esa instancia. Hagamos un repaso por otros casos similares. En 1868 el demócrata Andrew Johnson vetó varios proyectos de ley de derechos civiles y también tenía un gran afán por reincorporar a los ex confederados de nuevo a la Unión Americana. Eso generó discrepancias con los republicanos en la Cámara de Representantes que en respuesta intentaron destituirlo. Este presidente fue absuelto por un voto en el Senado. En 1998, en el segundo mandato del demócrata Bill Clinton, un escándalo sexual llevó a que la fiscalía lo acusara de 11 delitos merecedores de un proceso de impugnación. Finalmente fue absuelto. En el 2019, el presidente, el republicano y actual mandatario Donald Trump, junto a otros funcionarios de su gobierno, fueron acusados de presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a Joe Biden, que en ese entonces era ex vicepresidente y candidato a la presidencia, y también para que investigaran a su hijo Hunter Biden por su relación y actividades empresariales en ese país europeo. Fue absuelto por el Senado en dos de los tres cargos que había en su contra. Ahora, en 2021, Donald Trump es acusado por instigar a una insurrección armada contra el Capitolio en Estados Unidos. Al menos así lo argumenta la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Escuchemos. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos. Los hechos de violencia ocurridos en el Capitolio en Washington el pasado 6 de enero generaron también grietas y algunos distanciamientos en el propio partido republicano. Así lo dejó ver el representante a la Cámara, el republicano John Katko. Permitir que el presidente de los Estados Unidos incite este ataque sin consecuencias es una amenaza directa para el futuro de esta democracia. Por esa razón, votaré para impugnar a este presidente. Y por su parte, el presidente Donald Trump fue señalado de reaccionar tarde, de no haber llamado a la calma y de no tomar las medidas a tiempo para dispersar a los manifestantes que se tomaron el Capitolio, cuando más temprano, ese mismo 6 de enero, había reforzado su mensaje de seguir manifestándose a cualquier costo. Algunos dicen que el mandatario reaccionó como debía hacerlo. Otros dicen que olímpicamente se lavó las manos. Escuchemos. Quiero ser claro. Condeno inequívocamente la violencia que vimos la semana pasada. La violencia y el vandalismo no tienen lugar en nuestro país ni en nuestro movimiento. Ya seas de derecha o de izquierda, demócrata o republicano, no hay una justificación para la violencia, sin excusas, sin excepciones. Para analizar y conocer más detalles sobre este tema, saludamos a Michael Schifter. Él es presidente del Diálogo Interamericano, nos acompaña desde la ciudad de Washington y también está con nosotros César Grajales. Él es director nacional de Asuntos Públicos para la Iniciativa Libre. Él se une a este debate desde la ciudad de Miami, en el estado de Florida. También se une a esta conversación. Por supuesto, ustedes hacen parte de ella y pueden dejar sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook y también nos encuentran en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como arrobafrance24-es y arroba santilogo. La etiqueta es numeral el debate F24. Pues ya tenemos el tema, tenemos el contexto y tenemos a los invitados y yo quiero comenzar por conocer las opiniones sobre este tema. Comienzo entonces con Michael Schifter en la ciudad de Washington sobre su opinión general de este tema para que sea nuestro punto de partida. ¿Es viable esta acusación? ¿No es viable? ¿Va a prosperar? ¿Es un último ataque de los demócratas simplemente para afectar este cierre de gobierno del presidente Trump y por el lado del presidente Trump hacer una transición, aunque él ya dijo que iba a ser pacífica y eficaz? ¿Simplemente hacerla un poco distinta y entorpecerle un poco el inicio a Joe Biden? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante, usted ha dado el contexto muy bien, pero también es importante agregar, si me permite, que esto tiene historia. Trump está terminando cuatro años como presidente de Estados Unidos y toda su conducta y toda su retórica ha sido en torno de incitar violencia. No es la primera vez. Es el caso más dramático, grave, peligroso, triste, oscuro. Sí, pero él ha sido un patrón de su conducta desde que subió la presidencia y hay muchos ejemplos de esto. Entonces, yo creo que fue muy importante para mandar un mensaje muy claro y muy contundente por parte del Congreso de rechazar y decir que esto es totalmente inaceptable como un presidente incitar una inserción en el Capitolio, el corazón de la democracia en Estados Unidos y un símbolo global de la democracia. Entonces, yo creo que fue, estuvo muy bien, que pasó dos veces. Es histórico, es el único presidente que ha sido destruido dos veces. Ahora pasa al Senado y creo que esto es algo que están evaluando, pero me parece importante que prospere en el Senado. El juicio va al Senado y me parece que prospere ahí, porque si no hay, es difícil pensar en otro conducta. Si no este, ¿qué puede hacer un presidente para justificar el juicio político? Claro. César Grajales, en la ciudad de Miami. ¿Es viable para usted esta acusación que ya pasó y fue aprobada en la Cámara de Representantes? ¿Cuál es su opinión? Bueno, varias cosas. Yo creo que en alguna parte estoy de acuerdo con Michael, en otra un poquito mi distancia, porque yo creo que la parte de lo que vimos como resultado, digamos, final, la semana pasada, mi opinión, es algo que se ha venido acumulando y es una división que ha venido sucediendo desde el comienzo de la administración de Trump, pero no específicamente por el presidente, pero yo creo que también, el otro lado, al seguir animando el tema de que no es mi presidente, no ganó las elecciones de manera correcta, y eso, dentro del partido de Trump o dentro del trumpismo, digamos así, genera esas pasiones y unas pasiones que se van calentando y que llegamos a ver hasta la semana pasada, donde, por supuesto, el presidente, en gran parte el tema y la retórica de que las elecciones fueron amañadas y que en realidad no fueron un resultado correcto, ese grupo de gente que ya viene con su cabeza caliente, que ya vienen molestos desde el comienzo del 2016, 2017, desde el comienzo de la toma de posición del presidente Trump, que recordemos hubo violencia, de hecho, en las calles de Washington esa vez que tomó posición el presidente Trump, quema de carros, gente arrestada, en fin, un montón de rollos también, todo eso se va acumulando y se junta con otro grupo de gente que tiene también estas, digamos, estas preocupaciones que sigue al trumpismo, que se alimenta también de lo que el presidente estaba diciendo y vemos lo que vimos la semana pasada. Ahora, ayer sucede la votación en la Cámara para la destitución del presidente, esto obviamente, ya hemos escuchado al presidente del Senado actual, porque la próxima semana ya no va a ser el presidente del Senado, Mitch McConnell, que ha dicho que él posiblemente, ha hablado con algunas personas, votaría en favor de aprobar esa destitución del presidente, sin embargo, recordemos que es un escenario particular porque el presidente a partir de la próxima semana ya no va a ser presidente y va a ser un ciudadano más. Yo considero que eso va a llevar muchas semanas, pero también recordemos, más allá de si el presidente la semana pasada instó a esta situación y tiene gran culpa en ello de lo que pasó, hay que escuchar su parte, hay que oír argumentos y yo creo que es ahí donde tiene que jugar un papel importante para recordar que el país también tiene algo importante y es el debido proceso y hay que escuchar a todas las personas y todos los argumentos, incluyendo si tenemos opiniones encontradas donde creemos que la persona es culpable o no, hay que dejarle eso a los jueces y en este caso los jurados y en este caso los jurados van a ser los senadores de Estados Unidos. Y esa escucha del presidente tendrá lugar dado el caso que el Senado vote a favor de continuar en este proceso de un juicio político y sea convocado el presidente para dar, como usted dice, César, la versión de los hechos y su perspectiva sobre lo que sucedió el 6 de enero. Yo le añadiría a esa molestia que tienen los ciudadanos y a ese discurso que han estado yendo a lo largo de estos cuatro años, que ustedes dos coinciden en ese punto, a la molestia que hay generalizada en Estados Unidos también por el tema de la pandemia del COVID-19, por el desempeño de la economía, por la pérdida de trabajos y eso genera también aún más rabia por parte de los ciudadanos estadounidenses. La gran pregunta que uno se hace en este momento y teniendo en cuenta el escenario que cambia al Senado a partir de la próxima semana es si en esa Cámara Alta, Michael, tendrá futuro esta propuesta de hacerle un juicio político al presidente Trump, dependiendo, eso sí, de cómo queden acomodados los escaños en el Senado y cómo sea el panorama político la otra semana. Todo puede cambiar. Sí, es cierto. La realidad es que la nueva administración enfrenta un gran dilema y yo creo que el mismo presidente electo Biden es ambivalente sobre este tema, porque el país, como usted mencionó muy bien, se encuentra en un momento de crisis profunda, sanitaria y económica. Hay cuatro mil que están muriendo cada día en este país por el COVID. Entonces hay urgencia de hacer legislativas, hacer leyes para responder a esa crisis y también confirmar los que han sido nombrados por confirmar el gabinete del presidente Biden. Entonces la preocupación es que si va a un juicio y hay debido a su proceso y hay que respetar todas las leyes, que eso debería, eso podría correr el riesgo de prolongar ese tiempo y no atender la crisis inmediata. Entonces hay que buscar equilibrio. Hay unos que dicen que, bueno, hay que ser ambos, puede ser ambos, pero no es fácil. Es un dilema, a mi juicio, bastante complicado. César, ¿cuál es su perspectiva? ¿Tendrá, prosperará esto en la Cámara Alta, en el Senado, este pedido de juicio político? Yo creo que Michael está acertado en lo que dice y es verdad. No es tanto, digamos, si prospera y termina siendo, se condena, digamos, al presidente Trump y se encuentra culpable del cargo que se le imputó el día de ayer en la destitución, sino esto, este impeachment o esta destitución en el Senado, beneficia a la nueva administración en el largo plazo. Es verdad lo que menciona Michael. Las prioridades ahorita es el tema del COVID, el desempleo, restituir la confianza sobre todo del país en las instituciones del país. El país está muy dividido políticamente, tanto republicanos dentro del Partido Republicano, demócratas dentro del Partido Demócratas, ambos partidos entre sí. Y yo creo que ahí es donde el presidente electo, próximamente la semana que viene el presidente Biden, tiene que decidir si verdaderamente dedicarle mucho tiempo a eso es beneficioso y saludable para la democracia de Estados Unidos, para la unificación de nuestra nación y recuperación rápidamente del país. Y eso, obviamente, los primeros 100 días de su administración, yo creo que le ocuparía varias semanas. Si esto se le dedica toda la fuerza a este proceso de destitución, eso no va a ser una cosa de un día o dos días, eso van a ser una cosa de varias semanas que compromete esa agenda del presidente. Más adelante quiero que analicemos ese escenario para el presidente electo Joe Biden y cómo usted ya ha mencionado algunos puntos importantes sobre cómo este proceso podría afectar o no el inicio de su gobierno. Antes de eso, quiero que hagamos un repaso de cómo fue la votación en la Cámara de Representantes el día de ayer, que avaló estos puntos para acusar al presidente por esta insurrección el pasado 6 de enero. Veamos en la gráfica, ahí ven ustedes cómo fue la votación en la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata votó sí, 222 votos a favor, cero en contra del republicano, 10 votaron a favor de iniciar este juicio político, 197 votaron en contra, esto es un total de 232 contra 197 votos. César, aquí llama la atención, son estos 10 votos de representantes republicanos que votaron a favor del inicio de este juicio político. Esto deja en evidencia algo que ya habíamos hablado varias veces en los medios de comunicación y que se nota en Washington y es esas grietas, esas pequeñas fisuras que se están dando al interior del Partido Republicano. ¿Qué tan fisurado está el Partido Republicano? ¿Qué tanto se puede desprender de Trump una vez él termine su mandato? César. Yo creo que la parte, digamos, importante y clave para el Partido Republicano es poder entender cuáles son las necesidades o qué es lo que lleva, digamos, a varios líderes dentro del Partido Político a apoyar al presidente a capa y espada. Obviamente, el tema de la semana pasada fue un tema de basta para muchos que habían estado con el presidente durante los cuatro años. También, esta es mi opinión personal, creo que algunos de los que votaron son representantes de distritos que tienen, digamos, un riesgo político si hubieran votado a favor del presidente porque el próximo año son, recordemos, elección otra vez del Congreso y a lo mejor votaron pensando en eso. Pero, digamos que el distanciamiento que ha tomado algunos líderes políticos independientemente de estos diez, creo que es un basta de la posición, digamos, del lenguaje y de la actitud del presidente en muchos momentos. Ahora, ¿cómo queda el partido? ¿Cómo se puede recuperar? Creo que lo importante es escuchar las necesidades que tienen esos 75 millones que votaron por el presidente, que el presidente al final no termina siendo convicto en el Senado y podría postularse en esos cuatro años. Yo creo que dentro de cuatro años lo que le quedaría al Partido Republicano, en mi opinión, es demostrarle a esos 75 millones de personas que votaron por el presidente Trump que puede haber un líder que representa esas necesidades y esos miedos y esas preocupaciones que ellos tienen, pero un líder que es moderado, un líder que tal vez tiene un lenguaje y una forma de hablar diferente, que no compromete la agenda política con ataques personales o cosas personales, que es lo que muchas personas han encontrado en el presidente Trump. Y Michael, ¿cuál es su opinión? Es muy diciente que tres líderes importantes del Partido Republicano en la Cámara, estoy hablando de John Katko, que lo mencionábamos acá, que también se une a la representante por Wyoming, que también es presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, Liz Chidney, así como su compañero de Illinois, Adam Kissinger, han dicho, no apoyamos más al presidente, estamos a favor de un juicio político. ¿Eso no es muy diciente que el partido tiene problemas en el interior y que Trump ha generado discrepancias? Bueno, yo creo que mi reacción es por fin. Yo creo que eso es lo que está esperando mucha gente por cuatro años y hasta ahora ha sido totalmente alineado. Y recuerda que en la primera destrucción fue siempre que todos los republicanos respaldaron a Trump. Por lo menos diez tomaron distancia y no estaban dispuestos. Y lo más llamativo es Liz Chidney, que usted mencionó, que viene que la hija del ex vicepresidente Dick Chidney, que no puede ser más conservador, tiene familia muy conservador en la historia de Estados Unidos. Y yo creo que esto es, y sus palabras fueron durísimos, fueron durísimos contra Trump. Entonces yo creo que ese marca un cambio importante que a mi juicio viene un poco tarde, pero es bienvenido. Hay que también tomar en cuenta que muchos de los republicanos que votaron en contra de la destrucción votaron en contra por miedo, por miedo de amenazas a sus familias, a su staff. Y hay testimonios clarísimos sobre esto. Han dicho esto, ha comentado a muchos periodistas. Entonces hubiera sido, a mi juicio, muchos más que votaron en contra, pero tenían mucho miedo, miedo por lo que puede pasar a su familia, pero también miedo del voto, o sea, los votantes. Es cierto que Donald Trump, a pesar de todo, increíblemente tiene 80% de apoyo dentro del partido republicano. Y en este momento no hay otro líder. Hay que reconocer esto. Pero yo no tengo duda que muchos más que diez republicanos estaban totalmente indignados por lo que pasó el 6 de su conducto, el 6 de enero, y tenían una posición en contra, pero votaron a alinear, a apoyar el presidente, a resistir, a votar en contra de la propuesta de destutirlo por la segunda vez. Michael, y sumado a ese 80% que usted menciona, que tiene el presidente de apoyo al interior del partido, lo hemos visto a lo largo de estos cuatro años, y es que el presidente Trump no es un político, él mismo lo ha dicho, y no es un político habitual. Y él logra, de estas tormentas, sacar algo a favor. ¿Qué podría jugarle a favor al presidente Trump en este escenario, a pocos días de finalizar su mandato de entregar el poder a Joe Biden, y también para cerrar su historia, sus cuatro años, de una manera más digna? Bueno, yo creo que él tiene razón. Yo creo que si uno mira su carrera aún antes de ser presidente, sus carreras de negocio, él ha sido jugado el papel de la víctima. Y va a hacer todo posible para aprovechar esto, que todo el mundo estaba contra él desde el principio, que fue una farsa, toda destrucción y todo. Y yo creo que podría, yo creo que hay gente que lo va a seguir, lo va a creer. Esto tenemos que aceptar. Entonces, hay un riesgo también para los demócratas que se pasan un poco, porque esto puede fortalecer a la posición política del presidente Trump. tiene sus jugadores, va a presentarse en 2024. Yo no descarto que es candidato serio, depende de lo que pase en el Senado, obviamente. Pero yo creo que él es muy hábil y ha sido muy exitoso de aprovechar los excesos de sus enemigos. Entonces, yo creo que los demócratas tienen que manejar eso con bastante cuidado para no producir el efecto contrario, lo que está buscando. César, tomando como un punto de partida un supuesto voto a favor por parte del Senado, la Cámara Alta, para realizar este juicio político. Supongamos que hay una acusación formal. Supongamos que entonces el presidente, ya expresidente para esa instancia, porque la Cámara dijo que se reunirá a partir del 19 de enero, o sea, la próxima semana, un día antes del presidente Trump entregar la silla presidencial en la Casa Blanca. ¿Cuáles pueden ser los escenarios que tenga el presidente en esa instancia? En términos de acusaciones o de ser absuelto, ¿cómo puede ser ese posible escenario? Esto es barajando un poco hacia adelante, hacia el frente. Bueno, si el presidente es absuelto al final del día, yo supongo que en cuatro años intentará correr nuevamente. Como mencionaba Michael, el presidente Trump sigue siendo una figura que mueve masas. Independientemente de si estás de acuerdo o no con su actitud o su forma de hablar o su retórica, si el presidente es encontrado culpable y verdaderamente los cargos prosperan en el Senado, obviamente ya carrera política no tiene ninguna. Yo creo que las de las cosas que me imagino han de preocuparle al presidente Trump a partir de la próxima semana. Recordemos que a partir de la próxima semana, más allá del impeachment, eres un ciudadano más. Y antes de ser presidente, era un empresario y después de ser presidente, seguirá siendo un empresario y ya enfrenta diferentes crisis económicas dentro de sus empresas. Esta semana se hablaba de quitar el apoyo a varios de sus campos de golf por compañías, grupos como el PGA, que es de lo de golf. Entonces, todas esas cosas le afectan también a su marca, a sus hoteles, a todo eso. Y me imagino que eso es algo que va a salir a ver cómo lidiar con ese tema también. Tiene una acusación en New York, si no me equivoco, con el tema de impuestos. Entonces, yo creo que todo eso es algo que independientemente de cómo falle el Senado en el proceso de la destitución, sean dos semanas, tres semanas, un mes, si esto sigue avanzando, yo creo que son las prioridades para él al salir de la Casa Blanca. Si es encontrado, reitero, inocente al final del proceso de destitución, supongo que intentará correr dentro de cuatro años nuevamente la presidencia. Pero reitero, yo creo que aquí lo más importante es poder evaluar cuáles fueron las cosas positivas en la política y en la agenda del presidente Trump durante los últimos cuatro años. Yo particularmente encuentro algunas de esas muy positivas. Y el Partido Republicano reevaluar los líderes que tiene y unificar el país. Yo creo que esta administración tiene que aprovechar este momento y demostrar que verdaderamente quiere unir al país y evitar más división. También en caso de ser condenado, el presidente perdería una pensión vitalicia de 220 mil dólares anuales y también el derecho a tener funerales con honores y ser enterrado en el cementerio de Arlington, muy cerca a la ciudad de Washington. ¿Cómo ve usted el panorama, Michael, allí en la ciudad de Washington, en ese escenario supuesto de llegar al Senado, ser apoyado para un, para tener un juicio político y ser condenado? Sí, yo tengo la impresión que es una posición correcta que están posando los demócratas, porque si no hay juicio político sobre esto, entonces qué otra cosa puede ser. Pero yo no creo que va a pasar, yo dudo que va a pasar. Yo creo que los republicanos, a pesar de lo que dijo Mitch McConnell, no está con ese ánimo. Y creo que el mismo vice, el mismo presidente Biden, que asume el próximo miércoles, es un poco ambivalente con esto, porque él está más enfocado en su propia agenda y se puede, y está un poco preocupado que esto puede distraer y prolongar todo lo que tiene que hacer urgentemente, da la gravedad de la crisis que enfrenta Estados Unidos. Entonces, no creo que va a pasar, yo creo que es correcto hacerlo por principio, merece ser totalmente acusado. No, no olvidemos, por favor, que no solamente su conducta, su retórica, él intentó denegar la voluntad del pueblo estadounidense, una elección libre, injusta y transparente. O sea, él perdió y a pesar de perder, él intentó cambiar el resultado y presionar funcionarios para hacer todas las manipulaciones y todo el fraude para que él ganara. Eso es un golpe a la democracia, es un debate de la democracia más grave que esto, es difícil imaginar. Yo quiero aclarar que dentro de este análisis que estamos haciendo aquí en el debate de France 2024, este es un escenario supuesto. Esto no ha llegado todavía al Senado, falta que la Cámara de Representantes determine las evidencias que va a enviar a la Cámara Alta para que allí sea debatido, estudiado. Necesitaría dos tercios del Senado para ser condenado, es decir, que los demócratas necesitarían la votación de la totalidad de los demócratas más 17 republicanos para que esto prospere. Y eso es algo que todavía no se ha definido. Entonces, es simplemente parte del análisis. Hago la aclaración porque es simplemente un escenario supuesto. Ustedes ya lo han mencionado a lo largo de sus intervenciones, César y Michael, y es este momento de la transición. Este juicio político cae muy mal en este momento de transición, cuando el presidente electo Joe Biden necesita que le sea aprobado lo más pronto posible un ambicioso plan que tiene para sus primeros 100 días de gobierno, que va a estar enfocado en la crisis de la pandemia y la parte económica del país, así como otros temas sociales. ¿Cómo ven ustedes entonces a la bancada de los demócratas y al presidente Joe Biden para arrancar este inicio de gobierno, teniendo este juicio político ahí, respirando en el cuello, Michael? Bueno, yo tengo la impresión que el equipo de Biden está realmente... ha empezado muy bien. O sea, ya han nombrado un equipo y gabinete bien competente, con mucha experiencia y conocimiento, cientistas y todo lo demás. Entonces, yo creo que está listo, está preparando y por eso no quiere algo que demora o desvía su gran enfoque. El problema es que con el Senado, a pesar de que los demócratas tienen el control, es 50-50 y creo que muchas de las propuestas más ambiciosas que tal vez quiere el Partido Demócrata y quiere el presidente Biden no van a ser posibles. Va a tener que negociar mucho, va a terminar con propuestas más moderadas, más débiles que muchos sectores del Partido Demócrata quisieran tener. Pero esa es la política. Tiene que haber una negociación entre moderados demócratas y moderados republicanos. Y yo creo que esto es lo que vamos a ver. Pero yo tengo mucha esperanza que sí el presidente Biden puede aprovechar ese momento para arrancar muy bien en sus primeros 100 días. Y César, su opinión al respecto. Bueno, yo creo que aquí juega la inteligencia de los legisladores, de los nuevos legisladores también. Recordemos que en la Cámara los demócratas perdieron varias sillas. Y en el Senado, como lo mencionaba Michael, aunque ganaron dos sillas los demócratas, queda 50-50 y el voto que parte de eso es la vicepresidente Kamala Harris. Yo creo que lo importante es ver si verdaderamente el tema de la destitución del presidente va a retrasar la agenda del presidente Biden. Hoy nada más anunció su nuevo plan para atacar el tema del coronavirus, que incluye 1.9 trillones de dólares, y eso requiere una aprobación en la Cámara alta y baja. Y de eso requiere, obviamente, negociaciones, tratos, conversaciones, ver cómo arreglar eso. Y creo que si se enfocan solamente en el tema de la institución, va a retrasar ese proyecto de ley que es prioridad para el presidente Biden. Yo creo que aquí lo más importante es ver qué pesa más en la balanza. Obviamente ya se ha hecho y ya queda el presidente en la Cámara con el tema de la discusión del presidente, pero ver si dedicar todo el esfuerzo político de estos primeros 100 días en ese tema única y exclusivamente beneficia al pueblo americano en total o simplemente termina siendo percibido por la gente como una postura política. Yo creo que lo más importante es el tema del coronavirus, el tema de cómo reabrir la economía rápidamente, y en eso queda la inteligencia de los legisladores. Vamos a ver cómo deciden. Sin duda alguna, el presidente electo Joe Biden tendrá un peculiar inicio de gobierno y también muy peculiar es ese momento que está viviendo Estados Unidos, la militarización de las ciudades, sobre todo de Washington, la capital del país. Ustedes dos como ciudadanos o residentes allí en Estados Unidos, ¿cómo están viviendo esta presencia militar en las calles, custodiando los Capitolios, custodiando los edificios gubernamentales? ¿Es algo a lo que los estadounidenses no están acostumbrados, Michael? Bueno, yo vivo en Washington y dos cuadras de aquí donde vivo está la Guardia Nacional. Hay tropas que están parando todos los carros, están cerrando todas las calles, y no es muy cercano al Capitolio, o sea, es otro sector de Foggy Bottom de la ciudad, pero dos cuadras hay la Guardia Nacional por todas partes. Eso es obviamente muy desconcertante. No hay, repito, no hay precedentes para esto en este país, por lo menos en los últimos, en el siglo XXI, en el siglo XX, digamos. Yo creo que es algo histórico, la gente está con mucha ansiedad de lo que podría pasar. Hay informes de inteligencia bien preocupantes. Entonces, todo creo, los ciudadanos, por lo menos de esta ciudad, están muy tensas en este momento, esperando que podamos pasar estos días con tranquilidad y sin ninguna violencia. Y César, ¿su perspectiva en Miami, donde hay una gran comunidad hispana, allí en el sur del estado de la Florida? Yo creo que en general, porque recordemos que en todas las capitales obviamente se ha puesto más guardia. Lo importante es proteger a nuestros líderes políticos también. Al final del día, ellos han sido electos independientemente de si estamos con su punto de vista político o no. En este momento representan sectores de nuestra población, y eso es importante protegerlos a ellos. Pero esto yo creo que demuestra un resultado de la polarización que hay en el país, de las pasiones que lleva a gente a cometer cosas terribles como la de la semana pasada, y cómo podemos llegar realmente a bajarle un poquito al tono, a la discusión, a empezarnos a escuchar y poder llegar al diálogo sin tener que estar aterrorizados de que si estás en desacuerdo con algo, entonces alguien va a salir a manifestarse como fue la semana pasada o en el de verano pasado también cuando habían estos desórdenes en el West Coast de Estados Unidos. Pues ya veremos cómo se desarrolla esta historia el 20 de enero cuando el presidente Donald Trump entregue el poder al presidente electo Joe Biden, a César Garjales en Miami y Michael Schifter en la ciudad de Washington. Gracias por habernos acompañado en el debate de France 24 y ustedes también gracias por su sintonía. Pueden seguir dejando sus comentarios en las redes sociales. Siga con nosotros, sigan France 24.